Y estamos aquí de regreso nuevamente a Tu Médico en Vivo, el programa del Centro Clínico San Cristóbal con información médica hacia la comunidad. Ahorita en Semana Santa, donde estamos conversando acerca del doctor José Gregorio Hernández, hombre de ciencia. Hablábamos en la primera parte del doctor Everto acerca de cómo fue con el doctor Luis, cómo fue la formación del doctor José Gregorio Hernández en Venezuela. Pero él en una circunstancia y por decisiones del gobierno de turno, le toca ir al extranjero a formarse. ¿Cómo fue esa formación doctor Everto? Bueno, con tan excelente formación que él había obtenido en Venezuela, se veía la necesidad de que alguno de esos destacados médicos que nombró hace unos minutos el doctor Luis Hernández Contreras, viajara al exterior a formarse para venir al país a hacer escuela. Recordemos que en ese tiempo, la Meca, para realizar estudios de crecimiento profesional, todavía no existían las especialidades propiamente dichas como el día de hoy, la Meca era Europa y fundamentalmente Francia. La escuela francesa se seguía con muchísima atención. Es más, muchos de esos colegas médicos de la época dominaban muy bien el francés porque se habían cultivado en francés. Pero también iban a Alemania, que era otra Meca perseguida por la mayoría de los médicos que iban a acrecentar su conocimiento. También, pues, entonces iban con muchos conocimientos en alemán. Uno de esos personajes con grandes conocimientos en los dos idiomas era precisamente José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández va primero, primeramente va a París. Va a París y en la Universidad de París, eso es alrededor de 1889, en la Universidad de París va fundamentalmente a dos centros muy importantes que existían, dedicados sobre todo a la fisiología experimental. Una de esas escuelas estaba dirigida por el profesor Charles Robert y la otra, muy importante, en el laboratorio de Matías Duval. Allí, fundamentalmente, el doctor Hernández se formó muy bien en microbiología, en bacteriología, pero también hizo sobre histología normal, patología y embriología. No contento con estos conocimientos, se dirigió luego a Berlín. Y en Berlín renovó nuevamente esos conocimientos, principalmente hizo un curso de bacteriología muy avanzado y también de histología y anatomía patológica. En ese tiempo hizo una formación fundamental que lo catapultó en los primeros lugares con los estudiantes de la época, con los cuales él logró compartir en esos dos países de Francia y Alemania. Pero el doctor Hernández llegó a Venezuela, ejerció durante un tiempo su profesión y no fue muy conforme con esa formación, sino que quiso renovarla. Y entonces se dirigió también a Nueva York y luego a Madrid. En Madrid hay un hecho muy importante en donde él tuvo relación con un personaje fundamental de esa época, que fue Ramón y Cajal. Fue premio Nobel de Medicina Español por sus trabajos en neurología, muy conocidos en el mundo. Y eso le sirvió mucho a Hernández para transmitirlo en Venezuela y como discípulo justamente de esa parte de la fisiología del sistema nervioso, que fue lo que él fundamentalmente estudió ahí en Madrid esa vez, encontró al bachiller Rangel, a quien nos vamos a referir posteriormente en esta conversación, y logró inducirlo para trabajar en la fisiología del sistema nervioso central. Hizo unas láminas tan perfectas el bachiller Rangel, que hablando el doctor Hernández acerca de esas preparaciones que realizaba Rangel, emitió la siguiente opinión. Dijo más o menos en términos coloquiales que esas láminas que preparaba Rangel no tenían nada que envidiarle a las del célebre Nobel Ramón y Cajal. Allí quizás fue donde surgió la relación más estrecha entre Rangel y Hernández. Entonces, recordemos que los dos son trujillanos o fueron trujillanos y notuvo el doctor José Gregorio Hernández como expresaba el doctor Hernández y de Betijoque el bachiller Rangel. Esa fue una relación muy bonita. En la siguiente conversación podemos hablar un poco más de eso. Recorrió bastante José Gregorio Hernández. Sí, cómo no. Sí, tuvo la encomienda porque él lo encomendó el gobierno de turno, Juan Pablo Rojas Paul, para el presidente, que bueno, cabe destacar que fue el primer presidente civil después de José María Vargas. O sea, que entre José María Vargas y Juan Pablo Rojas Paul no todos los presidentes que habían, habían sido militares. Y él regresa a Venezuela. ¿Y cómo es su relación? Porque tuvo un presidente que lo envió y retornó. Pero, ¿cómo era la relación del doctor José Gregorio Hernández con el gobierno, con el presidente Sipiano Castro, con el presidente Juan Vicente Gómez, doctor Hernández? Le puedo precisar la relación con Gómez particularmente. Ya con, porque en tiempos de Castro, pues, Hernández era un profesor de la Universidad Central. Pero ya su fama comienza ante todo porque él decide paralizar todo lo que tenía en Caracas por irse a la cartuja de Luca en Italia. Pero circunstancias de salud no permitieron esa estancia y él vuelve a Venezuela. Entonces, al venir, entre comillas, derrotado anímicamente, Gómez es quien lo recibe. Le presento un telegrama público, un saludo, y Hernández agradece ese saludo ya de Juan Vicente Gómez, presidente de Venezuela, en 1909. Él derrocó a Castro en diciembre de 1908. A la llegada de Hernández, al tiempo, a los meses del suicidio de Rafael Rangel, en 1909. Pero vale decir que cuando Gómez sufrió un supuesto atentado en 1910 que permitió la perpetuidad de Gómez en el poder, Hernández es uno de los primeros que suscribe un telegrama respaldando a Gómez en ese sentido. O sea, tuvieron amistad. Gómez y Hernández gozaron de esa amistad. Gómez protegió siempre todas las peticiones que para el laboratorio pidió José Gregorio Hernández y hubo presupuesto suficiente para los estudios de investigación y el laboratorio que en el Hospital Vargas manejaba José Gregorio Hernández. Entonces, entre esos dos personajes hubo estrecha amistad. Así. Bueno, les recuerdo que estamos en el programa Tu Médico en Vivo, un programa de la Sociedad Médica del Centro Clínico San Cristóbal y con información médica hacia la comunidad. Este programa lo pueden sintonizar por TRT, señal abierta. Además, por streaming, por www.trt.televisoradeltachira.com. Además, la pueden sintonizar o lo pueden conectarse a través de la cuenta de Instagram de la Sociedad Médica del Centro Clínico San Cristóbal y de TRT Contigo. Además, la pueden buscar por el canal de YouTube de TRT y además por las aplicaciones de Android y de Roku de TRT. Así que, si tienes muchas opciones para poder ver este programa y si ya lo viste, lo puedes recomendar o ver los programas que ya hemos hecho porque en la página de Instagram de la Sociedad Médica del Centro Clínico puedes ver todos los programas. Bueno, aquí despedimos este segmento y en el próximo segmento hablaremos la importancia que tuvo para Venezuela para la microbiología, el bioanálisis y la carrera de medicina todas esas cosas, todos esos conocimientos que el doctor José Gregorio Hernández adquirió en el extranjero. ¡Gracias!